Bienvenidos a un nuevo vlog de Super League Stars. En el día de hoy continuamos con las entrevistas y hoy tenemos un invitado de lujo. Elías, ¿a quién tenemos en el día de hoy? Hoy tenemos el placer de entrevistar a Paul Charpentier, jugador de Nueva Chicago. Paul, ¿cómo estás? Hola a todos y muy bien, por suerte. Un saludo. ¿Te apreces si empezamos con las preguntas? Sí, dale. Perfecto. Bueno, pregunta número uno. ¿Canción favorita? Que va a ser la que va a acompañar el resto del video. Me gustan bastantes canciones, pero siempre me dicen una en particular. Me dieron cruzar, de calle 13. Ya va a estar sonando entonces. Un temazo. Un temazo. Bueno, un temazo. La verdad que es muy lindo. Vamos con la segunda pregunta de hoy. ¿Qué es? ¿Un referente en el fútbol? Es difícil que hace con uno. Creo que el gordo de Ronaldo es el mejor de todos. Me gusta ver a Martínez. Después, también me gusta que es lo del Bati, Palermo. Es como variado, pero sí, siempre trato de mirar mucho en el puesto. Y saliendo del puesto, Riquelme es algo... Riquelme, Ronaldinho. Bueno, Messi ni hablar, pero hablando de características, quizá por altura y por conceptura física. Cristiano también. Pero sí, voy por esos seis o siete. Bien. Pregunta número 3. ¿Algún hobby en tu vida? Y bueno, ahora estoy estudiando periodismo. Estuve un año que el año pasado que me iba a anotar en la UBA, que no, y me colgué. Y este año dije, bueno, tengo que volver y me anoté en la Universidad de Avellaneda. Creo que nos dejaste sorprendidos a todos con la respuesta. Muy bien, la verdad. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Director técnico favorito? Difícil. ¿Sabés qué? No es una pregunta que me haga muy seguido. La verdad, para mirar el plano, lo que es hoy, bueno, inevitable es, qué sé yo, hablar de Guardiola, que cambió completamente el fútbol. Lo que hizo en esos años con el Barcelona. Klopp, lo que está haciendo ahora, son dos referentes importantísimos. Bielsa, Bielsa es alguien que te deja muchas enseñanzas también. Después te pones a ver que las cosas que han hecho Menotti o Bilardo también son cosas que dejan muchas enseñanzas. Bueno, saliendo un poco del ámbito del fútbol, me imagino que serás un matero nato. Así que te pregunto, ¿mate dulce o mate amargo? Mira, acá cambia, porque en casa se toma mucho dulce. Mi familia siempre tomó dulce, pero yo tomo amargo también, porque bueno, se toma amargo. En el fútbol se toma amargo y cuando era chico, capaz cuando recién subía o recién estaba a mis pasos en reserva o en primera, tuve que acostumbrarme. Pero ahora sí, coche, es mate. El mate me encanta. ¿Algún jugador con el que te gustaría compartir equipo? Bueno, con Messi. Con Messi, sí. Creo que hace el fútbol fácil, lo hace simple y con un delantero que lo pueda acompañar, que le lleve las marcas, que se pueda asociar con él. Primero que, bueno, él va siempre a hacer muchísimos goles, pero es un jugador que sin duda asiste muchísimo a sus compañeros. Así que es un sueño también. Pregunta número 7. ¿A qué te hubiese dedicado si no fuese jugador de fútbol? Y profesor de educación física, profesor de educación física. Por lo que es el tema de la familia, el gimnasio, quizá iba por ahí. Y lo más ligado, claro. Sí, profesor de seguridad personal también, porque es un arte marcial que fundó mi abuelo, ASPA se llama, Asociación Seguridad Personal de Argentina. Y yo hice hasta los 12 años, así que 12, 13, llegué a Cinturón Negro y después ya me dediqué al fútbol. Hacía las cosas en simultáneo, pero sí, así que serían esas dos cosas. Creo que bueno, la verdad que me sorprendió con esto, ¿no es ustedes? Sí, está bien. Pregunta número 8. ¿Tu comida favorita? Difícil, el asado me gusta mucho. Aunque, últimamente, bueno, antes de lo que era la pandemia y todo, quizá quería tirarme un poco a probar algo más vegetariano, pero el asado es una comida muy rica. Totalmente, totalmente. Pregunta número 9. ¿Mejor gol hasta el momento? Es mejor. Tengo que puedo armar un top 3, porque lo que sería, hice uno contra Chacarita, un clásico que teníamos dos menos, una golea zurda, que fue al ángulo con un golazo. Y lo empatamos con ese, íbamos uno a cero abajo, dos cuadras menos, fue un gol de los más hermosos que hice. Uno a Boca, también, en medio de distancia, de muy lejos. Y, aparte, era, qué sé yo, novena, era novena, y fue un gol muy lindo. Y, bueno, el que hice en primera contra argentinos, si bien no es lindo, es el más importante de todos, por lejos. Es uno que elijo y, por lo que fue la importancia, lo que fue el récord después, es el más significativo. Pregunta número 10. ¿Libertadores o Champions? Libertadores. Quiero jugar las dos, pero Libertadores. Libertadores, mirá. Es muy curioso porque la mayoría de los entrevistados, la mayoría de, no, todos, eligieron Champions. Casi todos. Por lo vistoso, digamos. Sí, o sea, en importancia, la verdad, son dos competencias mega prestigiosas de que quiero jugar y ganar las dos, obvio. Pero lo que significa un par Libertadores sería, sería, o sea, ni te la redoblo con Chicago, me gustaría jugarla y todo. Pero, interesante. Bueno, pregunta número 11. ¿Só de jugar a la Play, Paul? No la tengo, la Play. No la tengo. Llegué hasta la Xbox hace muchos años y el último juego que me compré es el 16, creo, cuando Chicago jugó en primera. Llegué hasta ahí y después, bueno, no se pudo tampoco, es de la situación del París. Pero sí, estuve pensando. Ahora esta cuarentena, dije, bueno, si hubiera tenido un poco, un poco ahí para, para, para comprármela. Pero, bueno, cada dos por tres lo juego, viste, en ese juego, son invencibles ya, con la cantidad de años que lo llevo jugando cada dos por tres. ¿Só de jugar FIFA o Pets? No, tengo el FIFA, tengo el FIFA. Igual con las juntadas con mis amigos, todo juego, me defiendo. Pero, bueno, ya vi bastante ventaja, me tengo que actualizar. Acá somos del equipo de FIFA también, olídate. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Series o películas? Me cuesta también. Ahora trato de buscar series, pero no encuentro nada. Terminé la que estaba viendo y no puedo. Así que me tiro con películas. Me resulta mejor que elegir una buena. ¿Alguna peli que recomiendes por ahí, que te guste? Bueno, me gusta la saga, me gusta la de Rocky, la de Creed, ahora está bastante bien. En busca de la felicidad. Esa es un peliculón. Moneyball me gusta. Ahí me estoy acordando. Una de Brad Pitt. Y otra, Whiplash. Música sobre un baterista. Está bueno. Pregunta número tres. ¿Comida dulce o salada? Y me tiro un poco más a la salada. Bien, bien, bien. Bien. Bueno, llegando un poco al final. Pregunta número catorce. ¿Qué preferís vos, si tenés que elegir golear o meter el gol en el último minuto? Depende de cuántos goles hagan la goleada. Pero sí, mientras se gane, cuánto más mejor. Y si, bueno, igual un gol en el último minuto lo que conlleva emocionalmente es inigualable también. Pero siempre que se puede elegir, cuánto más haga uno, mejor. Bueno, y la última pregunta, la pregunta número 15. ¿Tenés algún sueño a futuro hablando de tu carrera? ¿Tenés algún sueño a futuro hablando de tu carrera? ¿Tenés algún sueño a futuro hablando de tu carrera? ¿Tenés algún sueño a futuro hablando de tu carrera? Sí, sí. Por ahí, la ilusión de toda mi carrera va a estar hasta donde juegue, hasta donde llegue, voy a seguir jugando para cumplir eso. Bueno, y finalizamos lo que son las 15 preguntas del ping pong y pasamos a lo que es la sorpresa que te mencionamos al principio, que más que una sorpresa es un juego en donde vos nos vas a ayudar a armar tu carta de FIFA con tus estadísticas de velocidad, de tiro y demás. ¿Qué pasa? Nosotros ya armamos una carta con lo que nosotros pensamos en tus estadísticas, lo que nosotros creemos que debes tener en tu carta. Ahí está el juego, que nosotros tenemos que compararlas y ver si se acercan o no nuestras estadísticas. Bueno, bueno, vamos a ver qué sale ahí en la carta. Bueno, Paul, para empezar queremos que veas que la carta de FIFA ya está diseñada, por si tenías alguna duda, ahí ves. Vamos a ir a diseñar tu propia carta por tu parte. Como ves, Paul, ahí está la carta a la izquierda con las estadísticas vacías y ahora vamos a bajar para que vos nos digas, según tu punto de vista, lo que crees que tenés. Nadie mejor que vos para definirte, ¿no? Así que, bueno, cuando nos vieras empezamos. A ver, lo primero sería el ritmo. El ritmo. El ritmo para... ¿Cómo lo miden? Digamos que sería velocidad. Y capaz, o sea, vos lo podés medir en cuanto a aceleración y tu velocidad máxima, digamos. O sea, vos ahí te darías cuenta, digamos. Y la verdad, en ritmo, un 80. 80 de ritmo. Perfecto. Vamos, vamos a nivel. Vamos. La piedra, la piedra. Me gusta. Lo segundo es el tiro. Tiro... 76. 76. Sí. Bien. 80 de ritmo, 76 de tiro. Lo tercero es el pase. 75. Bien, bien. Tiene claro, 75. Ahí está. Bien, ahora toca regate. Regate. 80 también. ¿Quién está? 80. Dale. Sí. Bien. Bien. Bien, quinta y anteúltima estadística es la defensa. Y... Defensa no. No hay muchas, no hay muchas. Igual me sacrifico, presiono. No, así que no me voy a meter un 20, un 55, menín. Sí, tiro. ¿95? Bien. 50, 55, sí, por ahí. Dale. 55. No se démoso en la carta. Dale, ahí. Bien. Y por último está físico. 25. ¿Cuánto, cuánto? 85. 85. Dale. Y ahora en base a estas estadísticas tenés que ponerte una valoración general. Una valoración general. Y... 82 me sirve. Dale. Vamos con 82. Y ahí vas a ver tu carta. Está definida. Con 82 de media. 80 de ritmo. 76 de tiro. 75 de pase. 80 de regate. 55 de defensa. Y 85 de físico. Buenas cartas, ¿eh? Sí, sí, sí. Buenos números. La verdad que sí. Bueno, ahora vamos a proceder a... A antrate nuestra carta. Bueno, muchachos, les mostramos nuestra carta. A ver esto, a ver esto. La carta de Super League Starts. A ver. 81 de media. ¡Epa! 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 Ojo. Teníamos muy cerca. A ver. Hicimos 81, él se puso 82 de media. En ritmo está igual, ¿o no? Él se puso 80 también. Sí, sí. Sí, 80 de ritmo. Sí. Se puso 76. Se quedaron en ritmo. 76 de tiro se puso y nosotros le pusimos 82. Después en pase se puso 75 y nosotros pusimos 77. Casi similar. En regate, él se puso 80 y nosotros pusimos 77. En defensa, él eligió 55 y nosotros 62. Y en físico, por último, él había elegido 85 y nosotros 82. Así que, no sé qué dicen ustedes. Un parejito. Para mí. Un parejo. Así que, el veredicto lo dice él, yo creo. ¿Cómo lo ves, Paul? Este, no, no, están bastante cerca. Mirá, les diría que con el empate lo firmo ahí. Porque estuvieron bastante cerca. Sí, sí. Buenísimo, gracias, Paul. Bueno. Bueno, hasta acá el video. Espero que les haya gustado. Esperemos que les haya gustado. Muchas gracias a Paul por estar. Te damos las gracias por haberte tomado tu tiempo. Por haberte hecho un espacio ahí en el día para que podamos realizar esta entrevista. En nombre de los chicos y míos, te damos las gracias. Gracias, nos sentimos muy cómodos y esperemos que vos también te hayas podido sentir lo más cómodo posible y esperemos que te hayamos podido sacar una sonrisa. No, gracias a ustedes. Me sentí muy cómodo y, bueno, estuvo bueno el juego, estuvo bueno en las preguntas. Así que les mando un abrazo a todos y al mayor de los éxitos. Y que, bueno, pasen pronto a todos. Igualmente. Gracias.